Gloria al Señor, aleluya, aleluya, aleluya Gloria al Señor, amén Todo bien, amén, Señor Jesús Gloria a Dios, aleluya Saludos a todos los presentes, los oyentes del programa, la voz de salvación con la paz del Señor Jesús, amén Damos gracias a Dios, aquí estamos hoy día miércoles 24 de mayo del 2023, amén Gloria al Señor, seguimos con el mes de ayuno Gloria al Señor, hasta el 31 de mayo, los que comenzamos el primero De repente algunos comenzaron después del primero, terminen los 31 días, amén Pásese hasta el mes de junio, según los días que le faltan, completelos a usted para que Dios le dé una bendición especial, amén Gloria al Señor También pido una oración por la familia Nepo, ya Gloria al Señor ¿Por qué pido una oración por la familia Nepo? Porque no quiero que se pierdan La Biblia dice que Dios habla por sueños o por visiones, pero el hombre no entiende Gloria al Señor Aleluya Dios habla por sueños o por visiones También Dios dice que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es camino de muerte No solamente hay que decir yo soy cristiano, yo creo en Dios, no, hay que obedecer la palabra de Dios No lo obedece, ¿de qué vale? Pero dice, mejor hubiese o no conocer el santo mandamiento que después de conocerlo volverse atrás, amén Gloria al Señor Bueno, hay una revelación con esta familia que están pasando un río, está en un carro blanco, pero viene un río y lo quieren pasar Y al querer pasar el río, el río se los comienza a llevar Y llegan hermanos, hermanas y comienzan a luchar para salvarlos Llegan a salvar a unos cuantos, pero como uno o dos se llegan a ir hasta el abismo ¿Quién vive? Cristo Esa es la revelación Gloria al Señor Y bueno, la familia bien, bien, está primeramente la esposa Está sufriendo de enfermedades Y a pesar de que sufre de enfermedades, sigue revelándose contra Dios Ella piensa que no se revela contra Dios Pero está revelándose Primero, un hijo que ha sido un miembro, se ha apartado del camino de Dios y está en adulterio Y ella le está apoyando ese adulterio Como si ella también fuera adultera Así de sencillo Dime con quien andas y te diré quien eres ¿Quién vive? Entonces, ella le está apoyando a la adultera Y al adultero También es su hijo, pero ¿a quién ama más? O a Dios o a su hijo El que ama a más hijos, o hermanos, o hermanas, padre, madre No entra a la vida eterna ¿Quién vive? Cristo Entonces, ese tipo de familia le está contaminando Esa persona ha sido miembro de esta iglesia Y ha caído lamentablemente en adulterio Y según la esposa, pues está apoyando ese adulterio Está apoyándole No ama a su hijo Y ella cree que le ama Cree que apoyándole le está amando Ella no está amando a su hijo Lo está mandando a la condenación Y por mandarlo a la condenación Ella también se puede ir a la condenación ¿Quién vive? Así de sencillo Entonces, gloria al Señor La Biblia dice Al impío le das ayuda Y llamas a los que aborrecen a Jehová Por esto ha salido ira contra ti Es lo que está pasando con ese hermano Gloria al Señor Está recibiendo la ira de Dios Se enferma de un pie Le van y le oran porque le duele demasiado Se sana Pasa una semana Otra vez el otro pie Ya no el que estaba enfermo Sino el otro pie Igualito Y ahí uno sigue enterado Porque el hijo que fue miembro de esta iglesia Y se ha ido con otra mujer Está en adulterio Y esa persona que se enferma de los pies Está apoyándole a su hijo adúltero Y aquí dice Con los adúlteros Esa es tu parte Eso dice aquí Salmo 50 Tu parte es con los adúlteros Dios no es con los adúlteros Por si acaso Que me vean Dios condena Y le escándalo también Porque por ahí Los vecinos saben Que esa persona es miembro de esta iglesia Y siendo miembro de esta iglesia Está cometiendo Adulterio Que me vean Dios Entonces vamos a orar Por la familia de Nebo Para que ellos tengan misericordia La revelación no es buena No es buena Se pueden perder Ahora Señor La revelación es que Si se llegan a perder No todos Sino algunos Los llegan a rescatar Porque iban en un carro Toda la familia iba en el carro Un carro blanco Y aparece un río Medio sucio Y por querer pasar El río lo llega a vencer al carro Y se lo comienza a llevar Se lo comienza a llevar Se lo comienza a llevar Aparecen hermanos Hermanas Comienzan a Tratar de sacar A la familia Algunos lo llegan a sacar Pero hay otros que si Se lo lleva al abismo Quien vive Vamos a orar Levanta su mano para Dios Cierra tus ojos Comienza a decir Gloria 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 a Dios